Va a buscar el córner nacional sobre el arco del tribunal de transporte sobre el banderín que da la tribuna delgado Se va a adelantar Neves, va a buscar de arriba está el espartano, está Cantera, está Corujo, está también para saltar de arriba Va a buscar Pires, va a adelantarse Gaby Neves, va a buscar el bigote, va al centro sobre el área Busca sobre el segundo paro y cabeza así, está... ¡Gol! ¡Gol! ...de Nacional Bergesia, de Nacional su capitán Bergesia, ¿y cuándo no? ¿Cuándo no? El cordobazo otra vez de cabeza, apareció la pelota sobre el punto penal y ahí estaba el goleador, el capitán tricolor Para conectar a la red de cabeza, un friendazo bárbaro sobre el parante surdo del arquero de Roabarrena para que Nacional En los 3 minutos con 30 de este primer tiempo, se pongan ventaja en la cabeza de su goleador Cuando parecía complicado que la baja, que no, que tenía muchísimas ausencias con todo lo que había generado el arbitraje ayer pero Nacional, con el gol de Vergesio siempre para tranquilizar el equipo de Capucho, Nacional 1 el Cordobés, el gol para el Tricolor Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Un partido increíble, en poquitos minutos, una chance de gol para Wander dos situaciones de peligro para Nacional que sigue buscando el gol Gran gol de Gonzalo Vergesio un centro excelente además de Gabriel Neves Vergesio se atrasa un poco de la marca se quita un metro de Matías Avero y conecta un buen cabezazo corriendo hacia atrás, la potencia en el salto, la potencia en el tranco del número 9 que no se cansa de hacer goles 1 a 0 gana el Tricolor Bien, te escucho maestro El corte que tiene en la tibia Armando Méndez es terrible también, un tapón Pisa, vean, está linda, vean que lindo, es un golazo toca hacia adentro y está, busca cantar y está el rebote, otra vez cantar y está, es un golazo gol, Ausay Ausay, Ausay penal Ausay es penal para Nacional claro, bien cobrado porque lo tocaban en la anterior a Canterra, jugada bárbara un paso extraordinario a las espaldas treza la ganó pura entrega la tocó hacia adentro Canterra en rebote tiró el tiro y el arquero dio rebote y otra vez Canterra lo terminaron derribando en el área al penal para Nacional que tiene el segundo en esta bueno, en línea marca al offside el juez había dado el gol pero como marca en línea al offside cobra el penal que evidentemente existió y aquí Nacional puede tener la chance de asegurar un partido que por ahora no lo tiene claro perdóname maestro la interrupción si tiene algo más para decir sí con respecto a esta jugada en línea le marca el penal porque levanta la bandera y señala el punto del penal bien, perfecto bien, cobra el offside pero obviamente que era el penal porque era la jugada anterior bien, habrá penal para Nacional entramos en 7 minutos de este segundo tiempo va a ir Bergesio desde los 12 pasos se va a adelantar Nacional sobre el arco de Robarrina uno suyo Marical y el penal el técnico busca un cambio si te busca repuesto para su camión Mercedes allá la seguro tiene allá la más de 80 años vendiendo el repuesto seguro teléfono a 2902 3131 bien, le va a patear el penal Bergesio va a dar la orden Chimi Álvarez se mueve para un lado y el otro el arco de Robarrina va Bergesio se adelanta ahí está gol gol de Nacional Gonzalo otra vez otra vez el cordón de Bergesio pilota el parante zurro del arco el arco se tiró sobre el parante derecha una pilota que se fue adentro de las matas para que Nacional en 7 minutos con 50 de este segundo tiempo pase nuevamente en el marcador arriba 2 a 0 el partido un golazo bárbaro de Bergesio pero todo el mérito de Cantera en la jugada del penal se lo hiciera la Cantera pero la definición de Bergesio y no falla y Gonzalo de Bergesio no falla 0-12 pasos de tiro libre de cabeza desde todos lados es el goleador de Nacional le da puntos importantes dice la canción soy cordobés me gusta el gol y son puntos para Nacional que gana 2 a 0 aquí en el parque Gonzalo Bergesio el gol fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno muy bien rematado el penal espectacularmente como siempre así se rematan los penales con toda la fuerza también hay que darle mérito en la jugada así como lo castigamos por la falta de habilidad y talento esta fue una buena jugada la peleó la luchó se la sirvió a Cantera y después vino todo esto una jugada para revisar en el libro de los jueces offside primero también posición adelantada también penal gol no cobrado absolutamente de todo pasó la agarró Bergesio en el penal que terminó cobrando Jimmy Álvarez pateó al medio y fuerte como se tiene que patear un penal siempre a la segura pone el 2 a 0 el tercero nacional le gana la 30 va buscando Nacional recuperando y pica y se va y pica y está el tercero a ver que es Alfonso tiró el arco el arco rebota le busca Bergesio y está gol 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 tercero Bergesia otra vez Bergesia otra vez el cordobés no tiene calificativo ya este hombre no tiene calificativo ya Gonzalo es extraordinario pelota que toca pelota que va a la red el cordobés cuando la jugada en error de la salida también del bohemio pero una picada bárbara una corrida interesante puso primera puso segunda puso tercera se fue hasta la sexta prendió el turbo y arrancó parecía un rápido furioso con todos los motores en sentidos treza llegó al fondo rebato y el arqueo en el rebote quedó Bergesia que solamente tuvo que empujarla se fue suavecito suavecito se abrió las machas suavecito suavecito para cerrar el partido suavecito suavecito calmar el corazón de Capucho calmar el corazón tricolor fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno confluyen dos marcas registradas de Nacional para cerrar el partido erra el gol treza lo encuentra y lo convierte Bergesio tres a cero liquidado poco más que hablar del goleador de Nacional un jugador de época de época Gonzalo Bergesio hay que destacar primero cómo recupera treza porque Wander se estaba tocando la pelota Wander ya estaba incómodo se le notaba no presionaba mucho Nacional pero sí presionó treza que fue con el desgaste que le quedaba recupera esa pelota en un error de pase cortito además el pase sale corriendo gana la carrera a Darwin Torres y cuando va a definir erra pero quién estaba Bergesio que estuvo siempre atento a la jugada y estaba en el lugar correcto en el lugar exacto para empujar la pelota lentamente poner su tercer gol en el partido poner el 3 a 0 Nacional de la mano del 9 gana el partido la 30 que estuvo el 2 a 0 todas las se cutia se desastres lo que es